Ceuta en conjunto verá incrementados los recursos que se destinan a la ciudad en favor de las políticas de inserción, en favor de las políticas de orientación, en favor de las políticas del fomento del autoempleo y del emprendimiento, en favor de la formación. Podemos cifrarlo en torno a los 25 millones de euros. Estos 25 millones de euros, en grandes números, la Administración General del Estado, la Secretaría de Estado, el Ministerio de Empleo aportará unos 16 millones de euros, la ciudad aportará 4 millones de euros y el Fondo Social Europeo, en su doble vertiente, del Fondo Social Europeo para Actuaciones de Inserción y el Fondo Europeo para el Programa de Empleo Juvenil, de Garantía Juvenil, como todo el mundo la conoce, 5 millones de euros.